Música Siempre lo he dicho, los premios son bien recibidos y además sirven para irse llenando de prestigio, de renombre, es algo bastante bueno. En este caso vamos a hablar con InnoCar, que es una empresa, un concesionario de coches. Hemos invitado a Juan Castro, que es el gerente. Juan, muy buenas y enhorabuena ante todo. Muchísimas gracias. Concesionario, taller de coches, de todo un poco, ¿no? Me decías que hacéis de todo aquí. Pues sí, somos el centro multimarca de referencia, venta y reparación del automóvil en Córdoba. Bueno, dos premios que os han reconocido recientemente, el premio Liberty, que tenemos ahí en lo alto, y el EuroRepar Car Service. Exacto. Cuéntanos, esto, como yo decía, ¿no? Esto es bueno, esto va engordando el prestigio, ¿no? Pues la verdad es que sí, llevas toda la razón y sobre todo en nuestro sector. Nuestro sector que, esto es algo muy novedoso. Hasta este año ha sido el primer año de una larga carrera profesional, porque llevo ya en esto más de 20 años, que por primera vez una compañía de seguros, como en este caso ha sido Liberty, en su congreso anual, decide reconocer el prestigio y, digamos, pues la involucración, la innovación, digamos, la gana de trabajar de su red de talleres. Y, bueno, entre ellas la nuestra. Innovación, como el premio indica, eso es porque estáis siempre, siempre estáis nerviosos, siempre estáis haciendo cosas, ¿no? Como dicen mis gentes, siempre estás inventando. Para eso hay que tener una gente, bueno, un equipo de profesionales que me consta que lo tenéis. Pues la verdad es que sí. Yo, si Innocar es algo, indudablemente, hoy por hoy, es gracias al gran equipo de profesionales del cual estoy totalmente rodeado. Sin ellos esto no sería posible. Bueno, cuéntanos, ¿cómo os habéis enterado, cómo os comunican este premio de innovación Liberty? ¿Cómo llegó ese momento? Bueno, pues la verdad fue una sorpresa total. Fue una sorpresa total porque, claro, como esto es algo tan sumamente novedoso, no lo había hecho nadie en el sector, en ningún tipo de compañía, ni en ningún tipo de evento, pues nos reúnen y nos congregan a un congreso nacional, más de 460 y algo talleres. Estamos en su congreso nacional y ya cuando casi va a clausurar, pues dice, mira, pues ahora hemos inventado esto, ¿no? Vamos a otorgar los premios Liberty. Liberty, como compañía americana que es, pues dice... Y que lleva muchos años, Liberty. Sí, 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 sí. Una compañía de marzo de muchísima presencia. De toda la vida, de toda la vida, vamos. De toda la vida y tiene un mercado muy fuerte y mucha penetración, además, aquí en nuestra ciudad a través de distintas vías. Y bueno, pues en ese congreso de pronto dicen, vamos a entregar los, como quien dice, los Oscar Liberty, los premios Liberty. Y todo el mundo es pestante. Y todo el mundo es pestante, como mejor talleres de, en este caso, innovación, pues los candidatos son tal, tal, tal. Ya te llama la atención y decir, ostras, está inocara ahí, entre uno de los tres mejores. Y al final, pues cuando además dicen que eres el mejor... Pues como se te queda el cuerpo. Bueno, bueno, ya se te queda el cuerpo. Ya se te queda el cuerpo. Fantástico. Y bueno, lleno de alegría. Lleno de alegría porque esto no tiene ningún premio económico, que para mí incluso, si te puedes decir, es lo importante. No tiene ningún premio lucrativo. Ha sido un reconocimiento por el esfuerzo, la labor de estos años atrás y de estar a la última. De ir siempre un paso por delante. Y bueno, muy contento. Bueno, pero estar reconocido delante de cuatrocientos y pico compañeros profesionales del sector, eso puedes hacer así, ¿eh? Claro, y además cuando estamos hablando a nivel nacional, cuando hay gente de todas partes de España, de las islas del norte, del sur, y te lo reconocen a nivel nacional, pues muy bien. Pues está justificado porque estáis en continua innovación, reconocido y merecido, ante todo. La verdad es que yo creo que sí, que está justificado. Bueno, pues háblanos un poquito del otro, del EuroRepark Car Service. Bueno, pues esto ha sido otra suma grata sorpresa porque igualmente hace un par de semanas nos congregan al primer congreso nacional de la red EuroRepark Car Service. Nos reúnen en Madrid, pues en un centro de salas de cine, concretamente en un auditorio espectacular, pues casi 700 talleres. Más todavía. Más todavía porque en esta red estamos casi 700 talleres a nivel nacional. Una vez talleres de mucho peso, porque esta red la gestiona y, digamos, la propietaria es PSA España. Entonces, muchos talleres de peso que han sido concesionarios y servicios oficiales, Peugeot o Citroën anteriormente. Y bueno, pues igual, ¿no? Pues entre tantos compañeros de profesión a nivel nacional y con un peso tan importante, pues otra vez un centro de Córdoba destaca como el tercer mejor taller a nivel nacional. Tercer mejor taller a nivel nacional. Sí. Bueno, eso ya apaga y vámonos ya. La verdad que... No sé cómo venías de ancho por la canapena. Encantado. No cabía, no cabía, no cabía, no cabía. Bueno, y tu equipo, me imagino que también súper contento a la hora de comunicarle, ¿no? De transmitirle que se habían otorgado tanto un premio como el otro. Claro, muy contento. Lo primero que hicimos, pues fue indudablemente compartirlo con ellos enseguida y, bueno, pues de alguna forma celebrarlo. Y, bueno, esto es lo que nos ayuda a que día a día, pues sigamos apretando y sigamos trabajando. Está claro. Bueno, recordemos dónde está INNOCAR para todos aquellos que quieran, bueno, pues ser atendidos o confiar su vehículo, pues en un taller de reconocido prestigio como aquí estamos contando y, además, ya con pruebas evidentes, ¿eh? Ya no es de boquilla. Ya de boca. Ya es... ahí tenemos los premios. Exacto, exacto. Estamos en la Torrecilla, ¿no? Pues sí, estamos en la Torrecilla, en la calle Ingeniero Torres Quevedo. Allí se encuentra nuestra instalación. Luego tenéis un punto de venta, ¿no? Tenemos un punto de venta en Ingeniero Juan de la Sierva, fueron nuestros orígenes, ahí empezó en su día el grupo Torrecilla Ocasión, Automóviles, y ahí es donde tenemos todo nuestro stock y ahora ya una amplia gama de vehículos kilómetros ceros, seminuevos y ocasión. Y también, pues, el otro punto que tenemos, que pertenece al grupo, está en Chinales, que es INNO Auto, que hoy por hoy es el único centro de recepción y peritación del automóvil en Córdoba y el tercero a nivel nacional. Bueno, además, no sé si se puede pedir. Sí, sí, sí. Pero, bueno, vais en la línea, ¿no? Bueno, ahí vamos, sí, sí, sí. Trabajando y luchando. Exacto. Me imagino que no será una tarea fácil. No, indudablemente, pues, cuesta mucho, cuesta mucho porque hoy en día… Hay mucha competencia en el sector. Por supuesto, por supuesto. Hay mucha competencia. Luego intentamos dar el mayor servicio al cliente. Intentamos hacer todo lo posible porque esto sea así. El sector ha cambiado muchísimo, de antes a ahora. Nosotros somos los propios peritos de las compañías. Todo esto. Pues, Juan Castro, estamos sin tiempo. Una vez más, aquí públicamente, enhorabuena por estos reconocimientos y también al equipo que compone INNOCAR. Así que a disfrutar y a seguir creciendo e innovando. Estupendo, pues, muchísimas gracias. Pues, gracias a vosotros. Enhorabuena. Gracias.